Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a todos un día más de nuevo por mi canal Y hoy estamos de nuevo con Goku Super Saiyan 4 Full Power Green Y bueno, vamos a llevarle con un poquitín más de ayudas, ¿no? Vamos a darle más buffas a este Goku para ver cuánto puede llegar a rendir, ¿no? Este personaje, ayer me dijisteis que os moló bastante el daño que tenía el personaje Así que hoy vamos a llevarle con el bench del Super 17 Zenkai Muy buen personaje, por cierto, además de ser un muy buen tanque Y vamos a llevarle con el mejor amigo que pienso que tiene este Goku, que es Baby Ya sabéis que este personaje cuando lanza la ultimate skill puede recuperar entre 200.000 y 900.000 de vida Que es bastante vida, pero este Baby hace que recupere bastante, pero bastante más vida Además de otras cosas que le aporta en batalla Vamos allí, vamos a meternos de hostias que la mejor forma de ver qué bueno es este Goku es en batalla Amigos, vamos para allá Un extraño caso, pero de verdad, un extraño caso Yo pensaba que la primera partida iba a ser contra Super Saiyan No lo ha sido Y la segunda es que no me ha llevado un morado O sea, esto es un regalo, de verdad, ¿eh? Yo estaba pensando y digo, no sé si llevar al... Al Shenron Uy, vale, puedo comprender entonces el porqué De las cosas Ya, ya puedo comprenderlo ya El lag este que tiene la partida Aunque ahora parece ir bien, parece que debía ser un fallo al principio de la partida Muy bien Muy bien, muy bien esa, muy bien ahí Oh, perfecto, pues... No le haremos mucho daño porque no tenemos mucho Blast que poder lanzar ahora mismo Pero... Está bien para ir cargándole el Blast al Goku Vamos, amigo, no me largues la partida Vale, cambiamos rápido a Baby Por si acaso... Cambiamos rápido a Baby por si acaso Bueno, pues nada Cambiamos rápido a Baby para nada Bueno Con cuidado A ver si nos lanza un Blast Si tenemos suerte y nos lanza Blast Esto estaría muy bien, ¿eh? Si, nos lanza Blast Let's go Vamos, hombre Muy bien Tenemos la cartita verde para... Para ahora dársela al señor Goku Perfecto Bueno Vamos a ir con cuidado Es que hay un poquitín de lag, chavales Hay un poquito de lag Y este lag que hay Es el que te pide quizás ver un poquito el timing, ¿no? Bueno Conseguimos también acertarle el Rising Rise Que esto es algo que es muy positivo, la verdad Esto es algo muy bueno Vamos a meterle al Goku Encima podemos lanzarle una cartita verde Así que guay Supongo que lo que hará será Dejar Que el Cell muera ahora No ha acabado la frase, ya lo ha hecho Para así que no pillen daño Sus otros salvavidas, ¿no? Que serían Jiren y él Bueno Cuidado Mucho Blast, ¿eh? Podría haber lanzado el Cover Change en algún momento Y no lo he hecho Así que... Podría haber lanzado el Cover Change en algún momento Y no lo he hecho Así que muy mal por mi parte Que no tenga una carta verde, por favor Bueno, tiene carta verde Ya sabéis que este Black Es un personaje bastante fácil de utilizar Llevan Minch Abilities Cartas Verdes Lanzamos el Rising Rush Este Obre lo que hacía Era simplemente esperar a que me moviese en algún lado Bueno Vamos a quitarle uno Así ya pierde un cambio Y además lanzamos nuestro Rising Rush, ¿no? Que no lo hemos lanzado en todo el rato Y él probablemente ya esté a puntito de caramelo Del segundo Rising Rush Así que... Vamos a tener que jugar bien ahora El Super 17 tiene que ser la pieza de sacrificio Sea como sea Muy bien ¡Oh! Perfecto Mira, mira, mira Muy bien Esto me viene genial, compañero Muy bien Uf, la conexión ahí Cuidado, ¿eh? La conexión... Lo estoy diciendo Cuidado Vamos a lanzar la cartita verde Para recuperar el ki que necesitamos Y vamos a lanzarle la Ultimate Skill A ver... Si podemos one-shotearle O no podemos one-shotearle Necesitamos... Necesitamos algunos blasts más, ¿no? Porque... Al fin y al cabo Super 17 ha estado mucho en el campo Y este Goku ha entrado de forma muy residual, ¿no? Así que... ¿Veis? Nos ha faltado un poquitín más Pero habéis visto, ¿no? ¿Cuánta vida ha llegado a recuperar este Goku? Un millón seiscientos mil de vida Es posiblemente uno de los personajes que más vida recupere del juego Pues es muy probable Es muy probable, la verdad Vamos a lanzar la Ultimate Skill de Super 17 Ahora será un buen momento para meter al Goku Super Saiyan 4 Porque ahora ya es cuando ya... La batalla ya ha avanzado bastante Tiene ya muy buen daño acumulado Ostras, de verdad, ¿eh? Le ha saltado dos veces la de esto y no he podido hacer nada Mira, ahí ¡Ay! Madre mía Ostras, el Blast, ¿eh? Como ha bajado ahí La parálisis, ¿sabes? Tiene a veces cosas muy divertidas y muy extrañas Vamos a ver si podemos meter un poquitín más al Goku Super Saiyan 4 en batalla E ir acumulando su daño de Blast Que el daño de Blast es vital Darle todo el Blast a este Goku Y hemos tenido mala suerte De que muchas veces que este Goku ha entrado en batalla Ha pillado mucho Strike Y no hemos podido acabar de ver Todo su potencial Vamos a por más partidas Que no se quede solo en esta Madre mía del amor hermoso Contra qué equipos me toca enfrentarme Si ganamos aquí, chavales Yo cierro vídeo Madre mía Encima me hace Banis perfecto Dos cartas va a pillar Jolín Vamos, vamos El tap, el tap, el tap A ver si entra Corre Muy bien Tenemos que hacer esto bien, chavales Esto hay que hacerlo bien Vale, la main ability para este guachín Y vamos a guardarnos el Banis Una pena por el tema del Rising Rush, chavales Porque no tenemos lo suficiente No, 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 no Cambio Bueno Me ha salido bien Pero no era lo que yo No era lo que yo quería hacer Tenemos el Rising Rush ya Pero Esto lo tendremos que hacer bien Esto lo tendremos que hacer muy bien Y el Rising Rush se lo tiene que comer sin duda El Super Saiyan 4 Purr Muy bien Consiguimos acabar Con el primer complicado Que es el El Goku Super Saiyan 3 Que en cuanto a daño De principio a fin de partida Tiene un daño altísimo Así que esto Esto ha sido espectacular Y ahora bien Nos lanza el Rising Rush Nos ha lanzado el Rising Rush Quizás un poquito en la desesperada Ah, no, ostras No, no Me lo ha lanzado bien Que tiene Endurance Es verdad Que es Matazombies Esperemos ¿No lo aguantará o no? No, no nos lo aguanta Oh What the fuck ¿No tenía Matazombies? Bien Perfectísimo Perfectísimo Chavales Vamos a lanzarle el Rising Rush Lo siento Pero vamos a lanzarle el Rising Rush Quiero ganar la partida Quiero Quiero Que veáis Como ganó la partida Contra un Equipazo Pero Hoy no va a ser posible Bien Fijaros Cuanta vida va a recuperar El Super Saiyan 4 Quiero que os fijéis Que esto va a ser Muy bonita Mira la vida que recupera Por favor Y el daño que le va a hacer Sobre todo Un millón Seiscientos Ochenta mil Y dos millones De daño Le ha hecho Nada más y nada menos Que al Gohan Eso es mucho Chavales Es mucho daño Muy bien Metemos a este Va a ser Verdaderamente Importante El no perder A este Shenron Si queremos ganar La partida Por supuesto Si no la queremos ganar Pues Pues Entonces podemos Esquipearlo ¿No? Vale Muy bien Nos da tiempo De volver a meter A Baby Y Se va de la partida Chavales Hemos jugado La verdad es que Hemos jugado Muy Pero que muy Muy Bien Contra Un equipo De este calibre Con el equipo Que estábamos llevando Porque es que Es que ni siquiera Hemos podido llevar A Super 17 ¿No? Porque si Bueno A Super 17 Aún te puede carrilear Un poquitín más Por el tema del tanqueo Y que es un Zenkai Al fin y al cabo ¿No? Pero contra ese pedazo De equipo Hemos conseguido ganar Con nuestro equipín Humilde ¿No? Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Una pena Super 174 No nos hemos podido ver Full power otra vez Porque nos lleva Nos ha llevado Un doble morado Que es Casi que los mejores morados Que hay en el juego Y Bueno Vamos a ver otra partida más A ver que podemos hacer Holy Trinity Pura Y dura Holy Trinity Y llevo Doble en verde Realmente El Super 17 Tiene que hacer Más de De bench ¿No? Pero He querido llevarlo En esta partida Y no sé si he hecho Lo correcto Vamos allá Fijaros como va aumentando El daño Poco a poco Fijaros como va haciendo Daño poco a poco A medida que va pasando El combate Va haciendo más Y más Y más daño Fijaros que Realmente El Broly Es un muy Buen tanque Muy buen Muy buen tanque La verdad Y aún así Le estamos haciendo Muchísimo daño Con un personaje Contracolor Que no es ni siquiera Zenkai Una pena ahí Esa carta verde No hace No hace combo No puede ser Tío De verdad Es que No puede ser Sabiendo Que el juego Debería detectar Que yo realmente Estoy jugando Contra un equipo Que es mucho Más peoroso Que el mío No debería El por qué Hacerme Estas cosas Debería intentar Ayudarme Quizás un poquitín Más Tenemos tres cartas De blast Chavales Vamos a intentar Aprovecharlas Y vamos a intentar Quitarle Su pilar Fundamental Que es Bardock Le intento Quitar todo El daño Posible Para que al menos Este Broly Ya no Tenga Todo el Daño Máximo Así que Ahora Vamos a ver Cuánto Daño Es capaz De hacer De Raid Sin Raid Este Goku Super Saiyan 4 Muy bien Este Goku Super Saiyan 4 Lo tenemos bastante Cargadete Ahora mismo Lo tenemos bastante Cargadete En cualquier momento Podemos lanzar ya Su ultimate skill Que nos puede llegar A impresionar 5 millones de daño Es bastante daño Eso Y aquí Esto es un problema Porque aquí Ya estamos casi Apurando las opciones De arriesgar Al Al baby Ah pues mira Perfecto Uff Esto ha sido Muy 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 justo Muy bien Vamos a hacer El ultimate skill Y a ver si Podemos Quitar bastante vida Porque el Gogeta Es inmune Así que Creo que la parálisis Ah no Es verdad Que le quitamos Los buffos Es verdad Es verdad Los buffos La inmunidad Jolín Menos mal Que no me ha hecho Dos feints Seguidos Muy bien Y ahora llega El momento Del Goku San Llega el momento Del Goku San Llega el momento De que Goku San se coma El Raid sin rares Ah no Pues mira No se lo ha comido GG Nando Nando Muy bien Vamos a lanzarle La ultimate skill Y vamos a finalizar La partida Bueno No nos ha dejado Finalizar la partida Se ha quedado Todo el forfeit Muy bien Muy bien jugado Nos hemos enfrentado Contra dos equipos Muy 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 poderosos Ya era el son family De antes Y este super saiyan Y eh Pues hemos conseguido Solventar muy bien Las partidas Vamos a grabar una más Quería hacer el combate Quería hacer el video De tres combates Solo pero Me apetece un combate más Porque Creo que ha quedado Muy divertida la partida Otra 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 más Se ha decidido Por llevar al super bellito Dudo que alguna vez En su vida Llegase a llevar A super bellito En ese equipo Y contra mi Lo ha llevado Es gracioso eh Vale Vamos a tener que meter A super 17 Super 17 aquí va a ser Un Un punto vital Básicamente Porque Kefra Nos puede destrozar Así que Tenemos que Tenemos que aguantar Lo máximo posible Muy bien Cámbiame por favor Muy bien Vamos quitando la vida Poco a poco Al super bellito Y la carta verde Es que esta carta verde Me la estoy guardando Para Para ocasiones Como esta No Vale Tenemos que cambiar Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No debería haber esquivado Ahí Aquí Esto ha sido Un fallo mío Muy grande No nos va a hacer Mucho daño Porque al fin y al cabo El super bellito Dios El daño que nos ha hecho Quizás Me confío demasiado Vamos a lanzarle El rising rush Por si acaso Y si nos quitamos Encima A Kefra También es importante Vale Kefra Super gogueta Los dos quitárselos De encima Puede ser Muy 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 importante Vamos a ver Si no nos lo acierta No nos acierta El rising rush Así que Muy bien Muy bien Muy bien Vale Nos quedamos A Kefra encima Que puede ser Un verdadero quebradero de cabeza Ya que nuestro Único cover Change Que tenemos Es de 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 blast Y special move Así que Kefra Con tanto strike Pues sinceramente No era lo ideal Cuidado que no nos Nos lanza el rising rush Probablemente Nos lanza el rising rush Así que Bueno Yo creo que perder Al Al super baby Podría ser positivo Y nos guardamos El cover change Con un super 17 Además de tener Su ultimate skill Aunque Cuidado ahí chavales Muy bien Vamos a lanzarle La main ability Junto Esa ultimate skill Tan bonita Que tiene este personaje A ver si podemos Valerle este Este fusiones ¿No? Que no se presentaba Algo difícil Muy bien Muy bien Le lanzaremos La cartita verde Y le lanzaremos La ultimate skill Muy bien No le da tiempo A meter al super bellito Así que Ok Vamos a ver Vamos a ver Cuanto año Le puede llegar A hacer este Goku Madre mía Sobradísimo Dos millones de daño O sea Una tremenda Brutalidad Y con esto Yepa Amigo Yepa Yepa Bastante Además de Bueno Que su Después de lanzarla Recuperamos pues Casi dos millones De vida ¿No? Mucho Mucha Mucha vida Recuperada Por ultimate skill Pues este personaje Sin duda Lo hace Bastante poderoso Defensiva Y ofensivamente Con esas dos habilidades Sobre todo Además de que tiene Un blast Que es bastante bueno La verdad Si lanzamos muchos Blast Conseguimos que este Goku se vaya Hinchando A lanzar Blast 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 Pueden costarnos Perfectamente Nuestras cartas De Blast Menos de 10 Y tener un daño Tremendamente De locos De Blast Así que chicos Nada más que ir De verdad Espero que os haya gustado Este ya va a ser El último vídeo De Goku Super Saiyan 4 Eran dos vídeos Que quería subir Uno con Sun Family Otro con GT Y Bueno Si os ha gustado Pues espero que dejéis Un buen like Y además Pues bueno Decidme Quien queréis Que sea el próximo Personaje Que lo traigamos Aquí en el canal Zamasu O Omega Shenron Uno de los dos Se vendrá Próximamente por aquí Así que chicos Nada más que ir De verdad Muchas gracias por ver este vídeo Y nos veremos Próximamente por aquí En un nuevo vídeo De Dragon Ball Legends Chao chao Y portaros bien